...GT. Balón para Cobán, la tiene Galindo, Galindo que la dejó por izquierda. Se viene Robin Betancourt, puede ser el primero recorte hacia adentro, abajo. Gol. Gol, Cobanero. Gol. Gol, cuando el cronómetro marcó el minuto 29, se detuvo el tiempo, se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz que anunció la llegada de su majestad del gol en los pies de Robin Betancourt. Dorsal número 19, el chico maravilla, recibió de Galindo por izquierda, aceleró, luego puso freno de mano por adentro, abajo, donde duele, 1-0, lo gana Cobán. No termina siendo efectivo, acá vemos, le pica y le hace perfectamente, le dibuja la línea de pase de Betancourt, el recorte, ahí queda pagando cabalo. Y esas son de las cosas que uno le cuestiona al argentino, porque estás uno a uno, no podés, sabés que eso va a ser Robin Betancourt, cortar hacia adentro y toma contra pierna Dávila, y ahí lo gana Cobán, 1-0. Lo gana el príncipe Kevin, que se dijo en las bancas, euforia total por parte de Montoya y compañía. Cabezazo que no llega, la tiene Marroquín, es buena la acción, va por adentro, le puede pegar de zurda. Prefiere tocar atrás para Hernández, Hernández con Jean Márquez, ahora sí de zurda. ¡Gol! ¡Golazo de Deportivo Misco! ¡La zurda que no falla! ¡Con delicadeza! A veces con coraje, a veces un poco salvaje, pero esa zurda tiene pólvora, tiene explosividad. Ahí está Márquez conmovido, agradeciendo al cielo, tratando de sacar a su equipo de esa situación difícil. Recibió, preparó, disparó la pelota al fondo, el partido se empata, 1-1. Son, con todo, con esa zurda que posee y acá, le dejan el espacio. Tampoco necesita tomar tanta viada, tampoco necesita pegarle tan fuerte. Sí colocado, sí con sutileza, con técnica al fondo de la portería. Y Misco lo empata a través de este pedazo de gol de Jean Jonathan Márquez. Ya es por naturaleza que esa zurda de donde prende. A través de nuestras pantallas, a través de Clarosports 2, el próximo sábado a las 20 horas. ¡Malo que viene, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol chicharronero! ¡Jonathan Pozuelos! Esa pegada que lo ha dado a conocer en Liga Nacional, que le ha permitido ser pretendido por los equipos grandes, Pozuelos. ¡Aprovechó la facilidad defensiva de Cobán Imperial! ¡Latigazo que vence a Maynor Álvarez! ¡No contaban con su astucia! ¡Misco le da la vuelta! ¡Misco! ¡Lo gana 2 a 1 a Cobán Imperial! Bueno, ya habíamos dicho que lo de Pozuelos es cargado a la banda. Lo de Pozuelos es ahí. Recibe el balón. Fíjate, cuando la pelota está picando, él de reojo ve a dónde está parado Maynor Álvarez. Luego regresa a la vista al balón. Va midiendo cómo va cayendo la velocidad, la altura. Y luego, ¡pum! De zurda la llena completamente. Vaña Maynor Álvarez y así, a través de otro pedazo de gol. Angelito Cabrera que se va metiendo por el centro. Levanta la vista y a busca con quién servir. Balón para Yanderson Pereira. Yanderson asiste atrás. ¡Le pegada! Martínez, ¡gol! ¡Gol! ¡Cubanero! ¡Gol de los Príncipes! ¿En qué minuto? Nuevamente. Ese fantasma de los últimos minutos para Misco. Al 88. Pivoteaba Pereira. La dejaba atrás para Martínez. Nico, gol. No perdona. Le pega el portero. Es cómplice. Se le escapa la gallina. La pelota al fondo. El partido está 2 a 2. Cuando faltan menos de 2 minutos, señor Barrios. No logró invocarla. Pase largo para Pereira. Pasividad y mala basculación de la defensa. La defensa asiste atrás. Y el portero se embarró mantequilla en los guantes. Se le escapó el balón. La pelota al fondo. 2 a 2 el partido. Una historia.